Antes de hablar, tú cantabas sobre mí Has sido tan bueno para mí Antes de respirar, soplaste tu vida en mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Amor sin condición Aumé en mi rebelión, tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Aún yo sin valor pagaste todo por mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Oh, tu amor me atrae No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Persiguiéndome No hay pared que no derrumbes Mentira que no rompas Persiguiéndome No, no No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Persiguiéndome No hay pared que no derrumbes Mentira que no alumbres Mentira que no rompas Mentira que no rompas Persiguiéndome Oh, tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Gracias por ver el video.